En la localidad de Tunguelito, una familia fue víctima de tres criminales que llegaron en un carro, los sometieron y los robaron en cuestión de un minuto. Los sujetos requisaron a las mujeres y les quitaron joyas y celulares. El carro de la casa también se lo llevaron. Una patrulla de la policía que estaba haciendo su ronda reaccionó y en tiempo récord aprendió a estos menores de edad que iban en el vehículo robado. Somos informados que en el sector del Tunal fue hurtado un vehículo, se aplica el plan candado por parte de las unidades adquiertas a la estación de policía de Tunguelito, se logra la recuperación del vehículo y la aprehensión de dos menores, los cuales habían cometido este hecho. La policía busca a los adultos que lograron escapar.